Renato le va a pegar a la pelota a Martín Benítez y si no es Bélgica será Cruzeiro y si no se quedará acá porque Benítez busca un central o un delantero llegará Martín Benítez una carrera más larga que la anterior a la zapada de Orión Benítez lo montó, ¡Gol! lo montó, ¿eh? nada de andarse con vueltas, 3 a 2 y la descarga de Benítez, ¿no? y lo grita, ¡terrible, ¿no? claro, porque no es muy grato errar un penal menos contra Racing menos en la situación que está independiente y menos ser el jugador responsable 4 a 4 con 6 de 1 para definir el Guerra se queda afuera claramente le pegará el ambidiesto Rigoni va con la zurda para darle contra Orión llegará Rigoni se le agacha a Orión Rigoni, ¡Gol! muy bien pateado y toda la responsabilidad toda para Racing que va con Pablo Álvarez sí señor, que le había pedido a Coca patear en este caso, Orión hace la lógica zurdo me puede tirar cruzado en un momento de tensión sin embargo, Rigoni, ¿qué hace? hace todo lo contrario abre el pie y le traigo dos goles Vera, el último lo tenía resolviendo el partido a los 44 girando y la tiró arriba porque la agarró muy de abajo muy desde abajo así llegará Diego Vera el ex defensor Sporting se agacha Orión llega Vera Vera ¡Gol! ángulo también muy bien que barbaridad que barbaridad que barbaridad que barbaridad ¿qué haces? mañana hasta las 6 seguimos embarcamos con el avión directamente con los penales va a pagarle el chino Vítor el mejor jugador de la academia bien va a pagar Campania iba a gustos no lo había visto y agarró la pelota Campania Campania para darle y arquero arquero Campania Campania que bien pateado ¡Gol! pero que bien pateado la Maradona pateó 6 a 5 gana Independiente y ahora Cerrito ¿no Pancho? Pancho ¿no? sí señor Panchito Cerro le hizo creer a Orión que iba a ser fuerte cruzado al medio y 19 de los juegos Orión lo mira fijo la reubica Tagliafico es zurdo pleno llega el capitán Tagliafico ¡Gol! muy bien pateado 2 a 1 en los penales muy bien pateado pero bueno está claro que es un juego entre dos este que remata y Orión que dice un balo otro joven independiente que puso el Holland que le da rodaje y continuidad lo mira Orión quiere achicarlo con la observación Orión a Bustos apunta a Bustos ¡Bustos! ¡Gol! Ángulo se la metió nomás los pibes no tienen ningún complejo con un desparpajo notable 7-6 gana Independiente Piyuk está así porque Orión elige bien en este caso a esa ahí a esa altura no hay forma vamos